Los primeros resultados no oficiales publicados dan al actual presidente Recep Tayyip Erdogan una clara ventaja, 56,67% sobre su principal rival Kemal Kalikdaroglu, 37,41% con un 17% de votos ya escrutados, según informa la agencia de noticias oficial turca Anatolia. Este domingo a las 5 de la tarde, 4 Hora Peninsular Española han cerrado las urnas de los comicios, los primeros en los 20 años que lleva Recep Tayyip Erdogan en el poder, en los que la oposición parece tener opciones reales de desplazarlo.